de los productos de la canasta básica, vamos a tocar varios pero específicamente vamos a ver el tema del arroz, nos acompaña el ingeniero Nick Estradorosco, quien está citado el día de hoy por segunda ocasión, porque la vez anterior dijo no voy y no voy, sin matar excusa ni nada, por cierto, ya que pusimos una denuncia. Bienvenido viceministro, ¿quién me acompaña el día de hoy? Gracias señor doctor, solo para comentarle que si alguien le dio una excusa, ¿a quién no la mandó? Sí, seguramente no, esta fue pero por alguna razón me enteré que no había llegado a ese despacho, pero por alguna disculpa. Esto no le necesito decir en ningún lado, hay que tomarse en serio las cosas viceministro. No, de hecho, me escuché a la que tenía una situación en la misma hora, tal vez por eso me estaba excusando. Usted era ya la excusa de la situación de la otra. También, a ciertas excusas, pero no mandarla y también comunicarle a los que me mandó un día antes que tenían que venir a hablar de cierto tema, también se me hace bastante irresponsable. Bueno, pero bueno, esa es la gente que decide tener el presidente. Pero yo sí le recomiendo que se tome en serio su trabajo. Bienvenido viceministro, ¿quién me acompaña hoy? Gracias doctor, me acompañan las personas que en el Ministerio, de alguna u otra manera, tocan los temas por su cual no estoy aquí. En el caso de mi persona, no ve los temas que acá se nos piden, sin embargo, tratamos de hacer una compilación de información según los términos que usted nos ha sido. Y pues, está la persona que al miento de la Universidad de Cultura, porque yo he hecho de granos básicos. Jefe de granos básicos, ¿quién es él? El hermano Cristano. Jefe de granos básicos. ¿Quién es tú? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Quintana. ¿Ingeniero? Sí, el hombre. Ingeniero Quintana. Muy bien, ¿quién más? Daniel Morales, el planeamiento. Bueno. Y el señor Aguero Ponce, que también... Ponce. Ponce. Aguero Ponce, seguro. Ponce. Bueno, viceministro, ¿usted cómo se llama el viceministro del viceministerio que usted dirige? El viceministerio. El viceministerio es el viceministerio de Desarrollo Económico, ¿verdad? Desarrollo Económico. Viceministro, ¿qué experiencia tiene usted para el cargo? El laboral y... Sí, académico y laboral, ¿qué? Siente usted que lo preparan para estar haciendo, espero yo. Un buen trabajo dentro del viceministerio. En casi mi experiencia, tengo 20 años de trabajando para organismos no gubernamentales internacionales, principalmente. ¿20 años en UNG se ha pasado? ¿20 años en UNG se ha pasado? ¿Un doctorado en qué mail? Una maestría en programación y evaluación de proyectos y un doctorado en ciencias geográficas. ¿Un doctorado en ciencias geográficas? Sí, sí. ¿Eso qué es? Es una rama de las ciencias que es el tema del ordenamiento territorial, principalmente, debe de tener cómodo. Ya. Bueno, interesante sacar doctorados, no es tan fácil. ¿Y cómo se llama su tesis, doctorado? Bueno, mi tesis es el ámbito de susceptibilidad y métodos, que es análisis de susceptibilidad y amenazas por lluvia. De hecho, es el doctorado en el tema de... La maestría fue la tesis que tiene que ver con el tema de desarrollo de sistemas de creación para... ¿Ese doctorado en qué universidad se lo dio? En la Universidad de IESH, Bélgica. ¿En Bélgica? ¿Las clases son en español, en inglés? En francés. En francés. Qué pilas. Habla francés, me imagino, ¿está bien? Hablo francés, no sé si reviene, pero reviene un poco ya. Qué pilas. Y de estos 20 años de ONGs, ¿cuál diría usted que es la ONG que más lo prepara para este trabajo? He estado trabajando para varias. ¿Cuál será? No sé, creo que todas están preparadas. He estado trabajando para proyectos de USAID, he estado trabajando para proyectos de Naciones Unidas como Power, PNB, para otras organizaciones como CELA Children, y algunas mancomandidades en el occidente. Bueno, una experiencia en ONG. Yo ya había trabajado y visto este proyecto, le dimos seguimiento a la canasta básica, le tratamos aquí a algunas personas para ver el tema específicamente del arroz. y obviamente esto pues no hay que decirlo, pero está claro que ha habido un aumento en los distintos productos de la canasta básica en el país y usted lo sufre constantemente cuando va al supermercado. Y por supuesto que usted enfrenta o consume, al igual que en dos lados del mundo, no somos los únicos, usted consume dos tipos de proyectos. Unos que se producen en casa, es decir, se cultivan, se hacen, que es producción nacional, así le dicen, y otros, y usted los tiene que traer de afuera. ¿Por qué trae usted productos de afuera? Pues los economistas decimos que porque hay ventajas comparativas en otros países. No tiene sentido sembrar o cosechar vino en Guatemala porque no tenemos las características, el know-how, y entonces mejor vamos a traer vino barato de Chile, de Europa, de Estados Unidos. No tiene sentido que algunos países con climas muy variados quieran ponerse a producir café, porque Guatemala tiene ventajas comparativas tremendas para la producción de café. Entonces mejor mandamos café a Estados Unidos y a Europa y que Europa nos mande vino. Y eso es el mundo. Producen unas cosas, esas cosas las venden afuera y traen lo que otros países pueden producir más barato. Y ese es el mundo, ese es el mundo. Entonces hay importaciones de granos básicos. Y aquí quiero yo llamar la atención a varios temas, pero específicamente el arroz. ¿Cómo funciona el mercado local del arroz? Si no lo pueden contar ustedes. ¿Qué tienen que ver ustedes en el MAGA con la producción nacional y con la importación de arroz? Pues tal vez no lo pueden explicar. El que pueda, por favor. No les usan el micrófono para que los vecinos oigan. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto a producción, en Guatemala tenemos algunas regiones productoras de arroz. Estamos hablando de las regiones de Pansós, por el Polichic, el Estor de Izabal, las partes bajas de Petén, partes de Oriente y partes del Sur Occidente, como Malacatán, San Marcos. Esas son las regiones productoras de arroz en Guatemala. El proceso, digamos, de abastecimiento, mejor dicho, va entre la producción y las importaciones. La verdad, pues la producción no sobrepasa el 25% de lo que consumimos. ¿Dirías tú que Guatemala es un productor de arroz? Entonces, no producimos lo suficiente. ¿Qué sí producimos lo suficiente? ¿Cómo catalogarías tú a Guatemala? ¿Un productor de qué catalogarías a Guatemala? Un productor de vegetales, un productor de maíz. ¿Maíz? ¿Tú crees que Guatemala es un productor de maíz? ¿Maíz blanco? Sí. ¿Cuánto produce maíz blanco? Estamos hablando más o menos de entre 43 millones de quintales, más o menos, al año en promedio. 43 millones de quintales. Vamos a ver. Tú decís que Guatemala, pues, 43 millones de quintales al año. ¿Verdad? Sí. 43 millones de quintales al año. ¿Verdad? Eso dividido, dividido... 17 millones de personas que habemos en Guatemala. Tenemos una producción de 2.5 quintales al año. ¿Por persona? Por persona. Si eso lo dividís dentro de 365 días, puntos 0.06 de quintal, multiplicarlo por 100. Eso quiere decir que lo que producimos en Guatemala, lo que producimos en Guatemala, nos alcanza a puntos 0.6 de litro por persona. Al 10. Al 10. Así es. ¿Verdad? Sí. Recordemos que también hay un porcentaje que viene de importaciones. ¿Cuánto será ese porcentaje? 5. Más o menos. 5%. 5 o 6%. Esos son los datos que ustedes tienen. Las importaciones de maíz blanco. Las importaciones de maíz es el 5% de los 43 millones de quintales. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Bueno, yo le voy a mandar a pedir al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Economía las importaciones de maíz blanco. Te digo, es bastante más. Bastante más. Y estos 43 millones de quintales no alcanzan ni para comer a las gallinas que hay en Guatemala. Para el concentrado. ¿Ya es maíz amarillo? Maíz. ¿Verdad? No alcanza. Pero bueno. Y yo más que lo que produce Guatemala, que no creo que sea un país para producir maíz. Lo que sí creo en Guatemala es que a la gente le gusta sembrar maíz. Al agricultor le gusta sembrar maíz. Es cultural. Es un tema bien de identidad. Es más, hay mucha gente que siembra maíz y le pierde dinero. Pero le gusta. Es parte de su identidad. Sus elotes, su atol, maíz negro, de diferentes... Es una identidad muy linda, por cierto. Que hay que aplaudirla. Y hay que fomentarla. Pero no quiere decir que nosotros podamos competir ni de cerca con las producciones de Argentina o de Estados Unidos de maíz. No. No tenemos condiciones para sembrar maíz. Mira. Es bien interesante que los encargados de esto digan esto. Pero ¿qué otro producto crees tú que somos nosotros, digamos, productores natos? Maíz sí entiendo por la cantidad de gente que siembra. No por la producción. Para tener un punto, digamos, nosotros hacemos la desagregación entre maíz blanco y maíz amarillo. En el maíz blanco, que es lo que consumimos, si nosotros el 96% de lo que está en el mercado, pues es para consumo y se produce a nivel nacional. El 5% se importa. Pero de maíz amarillo, que es justamente para el tema de concentrados y todo el tema de producción de aves principalmente, sí importamos el 88%. Entonces, maíz blanco lo catalogamos como para consumo. De eso solo dependemos del 5% de las importaciones. Pero maíz amarillo, que es para toda la cadena de producción, principalmente para el consumo de aves concentrados, dependemos del 88% de las importaciones que es el maíz amarillo. Y que son los que hacen uso de los contenidos. Para cada vez. ¿De qué otras cosas somos buenos para producir? No, no, bueno. Digamos, tú dijiste que es producción local, verduras. Estoy convencido que somos buenísimos. ¿Qué otro? Bueno, si vamos a los productos tradicionales, estamos hablando de azúcar, de... ¿Azúcar somos buenos? Café. Café somos buenos. Palma. Sí, algunos no les gusta, pero hay una buena industria de palma. Somos productores de palma. Generador de divisas. Cardamomo, ¿verdad? Poco, pero bueno, sí. Pero sí. Buena calidad. Buen hojas, sí. Arroz, no somos productores de arroz. No. Bueno. Seguimos contando esa relación entre arroz, producido localmente. ¿Qué hacen ustedes en términos de arroz? ¿Cómo funciona el mercado de arroz en Huacho, no? Básicamente, como les decía, estamos hablando de un 22, 23% de cobertura del consumo de la producción. Lo demás viene por importación. ¿Verdad? Las importaciones, pues, vienen desde, principalmente Estados Unidos, que es el principal socio comercial, que desde el 1 de enero del 2023 ya no hay aranceles para importación de arroz en el marco del TLC, del CAPT, perdón. Y, pues, año con año se apertura un contingente, por lo menos hasta entre el 22, 23... ¿Un contingente con quién? Contingente de... Si ya puedo traer todo el arroz que quiera de Estados Unidos, ¿por qué tengo que abrir un contingente? Con los otros países que producen y para abrir el mercado de acuerdo a las necesidades de los importadores, digamos, para abastecer el mercado. ¿Necesidades de los importadores? Contame, ¿cuáles son las necesidades de los importadores? Interesante. Pues, abastecer el mercado. ¿Cuáles son las necesidades de los importadores? Pues, básicamente, abastecer el mercado para tener producto para el consumidor. ¿Sí? ¿Tú crees que esa es la necesidad de los importadores? Claro, si vemos desde el punto de vista las importaciones del producto para el consumidor, sí. Claro, tendrán sus otras necesidades económicas que eso. Y ustedes, ¿por qué les interesa las necesidades de los importadores? En la línea de abastecer el mercado con productos para el consumidor final, es primordial para tener precios estables. O sea, ¿ustedes trabajan para las necesidades de los importadores? No. Me discusa si caigo en imprecisiones importados, pero que será que al punto, digamos, en nuestro caso, como que hoy no menciona, retomando el tema de que nosotros dependemos de las importaciones, el país depende de las importaciones para poder abastecer el consumo nacional. Básicamente, entiendo que se abren los contingentes principalmente porque hay desabastecimiento en el mercado para el consumo nacional. Debido a que hay desabastecimiento para el consumo de la población, es que se aperturan los contingentes, principalmente para los países que no están dentro del CAFTA. Con eso, pues, nosotros, el país puede abastecer lo que la población demanda ahora en el tema del consumo. Las necesidades de los importadores realmente no nos interesan, es el consumo de la población. No, hoy vamos a ver qué tan cierto es, pero tal vez solo me explican porque yo oigo esta palabra y tengo un concepto, ya se los compartiré. Pero, ¿qué significa que hay, cómo sabes tú que hay desabastecimiento de arroz, de maíz, de frijol? Tengo más claro lo, tenemos, yo más claro lo de maíz y frijol, pero sobre todo es por el tema de estacionalidad de la producción. Digamos que no todo el año tenemos nosotros producción o excedentes de los diferentes productos. En el caso de maíz, la zona costera, pues, puede sacar dos cosechas al año. Sin embargo, todo el occidente del país, las altitudes arriba de 1.500 metros sobre el nivel del mar, solo están capaces de sacar una cosecha al año. Entonces, los meses que el altiplano occidental y la costa sur sacan cosechas al mismo tiempo, obviamente hay mayor demanda. Así que te digo, es que tengo rato de ir a la costa sur y no ver ni una plantación de maíz. Ahí ya casi solo es caña, papaya, piña, ya maíz. Y eso que camino bastante por la costa, por varios lados. Ya tengo rato de no ver. Y es más, nunca he visto cosechar maíz con tractor. Casi que quebrando la mirpa a mano. Sí, existe, diputado, yo estaba ahí. Yo vengo del área rural, que somos productores de maíz. ¿En qué parte? ¿A dónde podría ir a ver esos grandes productores de producción de maíz en la costa sur? Escuintla, Xuchitipeque. ¿En qué parte? Escuintla. Escuintla, en algún municipio o alguna región. En la máquina. Escuintla, en la máquina. No, perdón, en Xuchitipeque es la máquina. Xuchi, la máquina. Ahí. De hecho, nosotros tenemos algunos aliados. ¿Qué otro lugar? ¿En la parte del norte del país también? Bueno, me estás hablando de la costa sur. De la costa sur. Yo no te puedo decir de la parte norte porque no camino mucho por ahí. Puede ser, sí entiendo yo que Petén si tiene una parte que es un granero del país. Y el que no estoy tan seguro si siempre han tanto como lo que contrabandean, ¿verdad? Si le preguntás a la SAT, la SAT te dice que es más contrabando que producción. Pero no lo sé, pero sí sé, sí he oído que es un granero. Pero escuintla es lo que a mí me parece raro porque de muchos viajes, sobre todo pues cuando uno anda en la campaña, me parece raro ya no ver maíz. Ahora, cuando vas por occidente, sí. Ahí sí es cultural la siembra. En las áreas de la costa sur eso ha desaparecido bastante. Porque la caña es más rentable. Ni te cuento de esos números. O sea, digamos, de lo que tengo en mente es San Marcos, en toda la zona de Catarina, Pajapita. Estaba ahí y nos ha comido la palma africana también toda en esa parte. Sí, está en esa parte norte de Tecunumán que es Ayutla. Acabo de estar en Ayutla. Ahí no hay, digamos, en esa parte. Acabo de estar en Ayutla, en Malacatán, en Ayutla. Acabo de manejar ahí. Nada. Sí, digamos que no es, digamos, áreas concentradas. Yo soy de esa región. Es decir, cuando tú te imaginas de un país que produce algo, vas en el carro y ves caña de un lado, caña de otro. Palma africana, café. Ule, ya no ves tanto, por desgracia. Porque siento que era un cultivo bien bonito y bien amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Ya no ves, tal vez, un poco, ven, llegando al barrio. Yo creo que parte, como usted bien lo menciona, aparte es que ya ahí se hace el asocio con otros cultivos. Ya no es el cultivo principal de la siembra, sino es el asocio de las primeras cosechas. Con otro tipo de cultivos, pero no es principal. Pero bueno, regresemos al tema que a mí me interesa y que creo que es importante. ¿Cómo miden el desabastecimiento? ¿Cuándo saben que hay desabastecimiento? Cuéntenos, porque ese es un tema súper importante. Claro, justamente el cálculo que usted hizo en el tema del maíz, 43 millones dividido tantas personas, ¿verdad? Es una relación que se hace, es una estimación. Digamos, en la diapositiva anterior usted mostró el mapa de estimación de producción de arroz, ¿verdad? Se estima una producción de 1.100.000, bueno, eso fue para el 2023, ¿verdad? Y si hacemos la relación con respecto al número de habitantes que estamos en el país, no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, lo demás hay que suplirlo con importaciones. Pero todos los años hay importaciones. Claro, se hacen las estimaciones. Se hacen las estimaciones. Vea usted que nosotros tenemos que confiar en un grupo de personas que está haciendo sumas y restas para decir si hay desabastecimiento o no. ¿Cómo se da cuenta usted, vecino, si hay o no hay desabastecimiento? Es bien fácil. Y no necesitamos genios haciendo números. Los precios suben. Cuando el precio va para arriba, usted tiene un problema de oferta. Es decir, la demanda caminó más rápido que la oferta. Todo el mundo quiere aguacates y no hay precio para arriba. Te puede decir, hay faltantes de aguacates. Maíz para arriba. Entonces usted puede decir, hay faltantes de maíz. ¿Y de qué depende que en Guatemala haya faltantes de maíz o que suban los precios? ¿Cómo explican ustedes que suba el precio del maíz, que suba el precio del arroz, que suba el precio del frijol? Quisiera apoyarme en el primero once para el ejemplo del tema del frijol. Esto es bien importante entenderlo porque toda vez ustedes crean que pueden determinar si hay faltantes o no haciendo sumas, multiplicaciones y divisiones. Estamos amolados, pues. El mercado es rapidito. Se fue el precio para arriba. Es faltante. Y lo arregla inmediatamente. Vas al mercado a decir, ¿cuánto es un aguacate? De veinte, mil gracias, ya no quiero aguacates. El precio te arregla en el tema y te mantiene limpio el mercado. Comprimente. Pero claro, hay que explicarnos por qué suben los precios. Solo un tema sobre cómo conocer si hay desabastecimiento. Hay un instrumento que maneja el INE que se llama hoja de balance de alimentos. Se puede tener para cualquier producto. Existe la hoja de balance de todo lo que producimos. La hoja de balance es una hoja contable de oferta y de demanda. La oferta es la producción más las importaciones comerciales y no comerciales que las puede haber, como el caso de las donaciones. Esa es la oferta. La demanda se integra por lo que la población consume, más lo que se requiere, por ejemplo, lo que hay que apartar para semilla, lo que son las pérdidas durante la cosecha, lo que son las pérdidas post cosecha. De todo eso, que son sumas y restas, esa aritmética, se llega a una disponibilidad. Uno dice, bueno, quitando todo lo que se perdió, quitándose lo que se exportó, quitando, etcétera, este es el balance. Luego tenemos datos de población. Sabemos cuánta población hay en Guatemala. Sabemos entonces cuál es el requerimiento per cápita anual de la población. Como conocemos cuál es la producción, podemos fácilmente proyectar si habrá un faltante para cubrir esa demanda per cápita, que es histórica. Por lo tanto, uno puede confiar en ese número porque no son cosas que se disparan de repente, etcétera. Y se puede desagregar también porque en el caso de maíz, por ejemplo, no es lo mismo una familia rural campesina con un requerimiento de más o menos unos 35, 36 quintales anuales de maíz, que es una familia en la ciudad de Guatemala que el requerimiento es diferente. Pero bien, conocemos cuál es el requerimiento anual, conocemos la producción. Si nosotros vemos que la producción, como en el caso del año pasado, no ha sido suficiente, de acuerdo con el comportamiento histórico de la producción, uno puede anticipar que va a haber un déficit de producto. Como va a haber un déficit de producto, va a haber un aumento de precios. Los precios tienen un comportamiento estacional, independiente de otros factores. Uno puede ver, si uno analiza las series históricas, puede agarrar 15 años, puede agarrar 20 años o 5 años, uno podrá ver que hay en el año ciertos meses en los que los precios están arriba, independiente de un montón de cosas. Si yo quiero comerme un mango Tommy en enero, tendré que pagar 15 quintales por ese mango. Si yo me lo quiero comer ahora, posiblemente lo consiga por 5 quintales, 6 quintales o menos, dependiendo del mercado que escoja. Entonces esas cosas se pueden modelar, se pueden proyectar y uno se puede anticipar un poquito. Si uno puede prever un desabastecimiento con un producto, pues tiene que buscar una manera de nivelarlo, porque eso va a tener un impacto en el precio al consumidor. Bueno, le voy a decir todo lo que usted está diciendo, es lindo estudiarlo y le podría yo demostrar que todo termina constantemente muy mal, muy mal. Yo confío mucho más en que todas esas proyecciones que está haciendo el ingeniero, las haga un grupo de empresarios, muchos, que están apostando que va a pasar. Dicen, bueno, este año va a haber o no haber cosecha, voy a hacer contratos de traer más o menos arroz, más o menos maíz. Eso de estar dependiendo de un grupito ahí que hace sumas y restas para ver si va a haber o no haber escasecha en el futuro, o este año o el siguiente, pues siempre termina mal. Y el problema es que usted termina pagando los precios más altos cuando se equivocaron porque dijeron que sí iba a llover y no llovió, que no iban a haber plagas y sí hubieron. Y entonces no hubo producción y ahora hay que abrir los contingentes, pero ya no llegaron a tiempo y usted se pasó tres o cuatro meses comprando arroz, maíz o frijol. Más caro. Pero bueno, le voy a explicar dos temas importantes y creo yo, el tema de la, cuando se dan estas escasez, una es el local y una es el de afuera. Es decir, una es el local provocada por algún factor que nos impide traer producto de afuera y una es porque usted no encuentra producto afuera. Un buen ejemplo es cuando subió mucho el precio del maíz y no había maíz afuera porque a alguien se le ocurrió que íbamos a hacer etanol con maíz. Entonces, la demanda de maíz no era ya solo para engordar ganado, para, digamos, para producir huevos, para cereales y todo lo que conlleva el tema del maíz, sino que ahora pues había que sacar de esa producción para hacer gasolina. Y el maíz se lo comían los carros. Y eso pues generó un aumento de la demanda, subieron los precios en Estados Unidos y aquí en Guatemala no nos tocó más que aguantar esos precios altos. Hay factores internos y hay factores externos. Algunos los podemos controlar y otros pues no podemos. Y así funciona el mercado por más sumas y restas que quieran hacer dentro de una entidad estatal que está destinada a fracasar. Pero, otra vez, salen hoy diciendo pues hay escasez de producto y obviamente si los precios no suben, es más, si los precios bajan, usted puede hacer todos los números que quiera y salir a decir que hay escasez, pero todavía los precios no suban. La gente va a decir, ¿qué me importa? Hoy la gente está preocupada porque los precios están subiendo. Y entonces los anuncios que está haciendo o que ha venido haciendo el gobierno alrededor de la escasez sí genera un impacto en la gente y está pendiente preguntando qué puede hacer el gobierno para que bajen los precios. Y qué puede hacer el gobierno para bajar o qué hacen ustedes dentro del MAGA para que los precios de alguna manera puedan bajar. No hay otra que dejar que entre más producto. Pueden apoyar a los productores locales, perfecto, hacer un trabajo, pero eso va a pegar en seis meses, en un año o en dos. Tecnificarlos, conseguir mejores semillas, motivar a sembrar. Pero eso no va a bajar los precios mañana. Para que bajen los precios mañana hay que voltear a ver si podemos traer producto de afuera. ¿Qué tiene que ver el MAGA con traer producto de afuera? En el término específico de contingentes por desabastecimiento, las normativas aprobadas por el Ministerio de Economía involucran al Ministerio de Agricultura en la elaboración de informe técnico. Para indicar precisamente los niveles de producción y hacer las estimaciones de si hay o no desabastecimiento del producto. Entonces, el Ministerio se encarga de hacer ese informe técnico de producción y lo traslada a Mineco y Mineco.com. Otro informe que ellos elaboran de parte de la Dirección de la Reproducta, creo que es la Política y Comercio Exterior, ellos deciden la apertura del contingente. O sea, vámonos al proceso, creo que lo explicaste bastante bien. El proceso quiere decir, bueno, el Ministerio de Economía, que es el encargado de aperturar, digamos, los contingentes, para decir, bueno, traigamos de otro lado, le manda a preguntar a ustedes, o sea, los precios van disparados para arriba, y le mandan a preguntar a ustedes, ¿hay desabastecimiento o no? Y ustedes son los que dicen, sí, sí hay. Aperturemos. ¿Es correcto? En el caso del arroz, por ejemplo, ¿por qué aperturan? O sea, ¿hay desabastecimiento? ¿Cómo está el mercado del arroz hoy? O sea, ¿hay desabastecimiento? ¿Abrieron contingentes? ¿Por qué? De hecho, los contingentes están abiertos desde el 1 de enero, ¿verdad? Para dar esa oportunidad de que existan varios mercados en los que se puedan, de las que se puedan traer el producto y tener el producto en el mercado de Guatemala. ¿Verdad? Porque tenemos, bueno, el principal proveedor de arroz de Guatemala es Estados Unidos. ¿Verdad? Con ellos que se tiene, pues, en un arancel cero, mediante capa. Y para... Hasta el año pasado. Antes no había arancel cero. Antes también había que ir con contingente, ¿verdad? Así es. Y, pues, como precisamente la dinámica de los precios de los productos en el mercado, hace que los que importan los productos busquen precios más accesibles para ingresar a productos con precios más accesibles. Entonces, vamos a hablar. Ustedes ya habían dicho que sí hay necesidad de traer más arroz a Guatemala de afuera. Sí. Que sí vamos a enfrentar una escasez. Sí. ¿Por qué hacen ese análisis? ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Por qué los importadores les dijeron que quieren más? ¿De dónde salen? Pues, precisamente, pues, entre la suma y resta que usted dice, los pronósticos de balance de consumo de alimentos, se ve que hay un desabastecimiento del producto en el mercado nacional y la alternativa es abrir el mercado, ¿verdad? Y no tener, digamos, un solo país proveedor, sino que tener varias alternativas que se puedan explorar y puedan traer los mejores precios para el consumidor. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.